El fiscal Javier Pascua de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Vamos a hablar del tema Bonarrico. Fiscal, gracias por atendernos. Es un placer poder saludarlo. Tenga usted muy buen día. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Se va a sumar a la charla Sebastián Salas, justamente. Y la primera consulta que debo hacerle es ¿Cómo inicia, en este caso, la investigación? ¿Y qué es lo que se denuncia? ¿Qué es lo que se va a investigar en primera instancia? Bueno, la denuncia, en realidad son varias denuncias. ¿Cómo se inicia la causa? Ha sido el día viernes, alrededor de las 10 de la mañana, cuando tomo conocimiento de noticias periodísticas, justamente, que se estaban dando sobre esta temática. Yo no estaba de licencia oficial, así que pusimos de oficio actuar algunas medidas para empezar a trabajar el día lunes ya de oficio, por supuesto, cuando estuviera en jurisdicción. Atento a mi licencia. Después se han presentado el día varias denuncias que se han recepcionado de los señores, entre otros, abogados del medio, del foro, gente, funcionarios, que ustedes han tomado conocimiento, y con esas causas que se presentaron posteriormente, el día viernes, durante la tarde, el día lunes, durante la mañana y el mediodía, se han continuado con este armado de lo que hay que trabajar para determinar si aquí existe alguna irregularidad. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, estimado? Bien, bien, muy bien. Doctor, consulta, porque al menos de lo que ha tomado Estado Público, sabemos que hay una denuncia del gobierno provincial contra Bonarico, y luego una denuncia de la oposición contra el gobierno provincial. La consulta es, ¿la está manejando todo un mismo fiscal? Porque entiendo que hay una cuestión de intereses contrapuestos, tal vez ahí en el medio, o están trabajando con un equipo de fiscales. Mire, la disposición por el momento, con la libertad que tienen los fiscales de instrucción que integran una unidad fiscal, porque precisamente esto es una unidad fiscal, con el nuevo sistema acusatorio, lo que vamos a intentar realizar es que esto sea transparente y que además no existan presiones en ninguna índole. A veces cuando solo trabaja un fiscal puede generarse una presión sobre ese fiscal o no, periodística, social o de cualquier índole. Y lo que se trata de evitar trabajando en equipo es, por un lado, ese tipo de presión para que el fiscal trabaje en forma libre, tranquilo, y por otra parte también mejorar la forma en que se investiga, pudiendo dos fiscales o tres estar con distintas tareas a la vez sobre la misma investigación. Esa es una medida que hemos dispuesto desde la jefatura que está a mi cargo. Provisoriamente por ahora, mientras estudiamos todas las medidas que hay que realizar, medidas probatorias. ¿Y qué medidas? Esa es la razón. Y le consulta a un equipo. Nosotros preguntamos, usted contesta hasta donde se pueda para no entorpecer la investigación, lógicamente, pero hasta ahora, en estos días que han pasado, ¿qué medidas de prueba ya se han realizado o se han solicitado al menos? Mire, lo que estamos haciendo, no voy a decirle qué pruebas vamos a solicitar ni qué se ha solicitado, sino que estamos investigando, estamos armando, estamos estudiando el caso. Esto no es simplemente pedir notas periodísticas, porque el tema no son las opiniones las que interesan de periodistas en sí, sino el contexto fáctico del hecho. Es decir, si acá hubo una irregularidad, habrá que ver de qué índole es, pues una irregularidad netamente administrativa, si es que la hay, y después pasará si existe o no realmente una irregularidad penal. Y en ese caso sí nos va a nosotros, vamos a tener la necesidad como nuestra competencia, de establecer qué delitos hay, si es que existen delitos. Para eso es un estudio. No armar una mega causa de la nada, sino ser prudentes para que la causa se resuelva como corresponde por los carriles debidos y sin que esto dure 10 o 20 años. Claro, lógico. Agustina. Eventualmente, si se avanzara fiscal, ¿qué pena le correspondería, por ejemplo, a Bonarrico por esta tentativa de fraude por la que lo denuncia el gobierno de la provincia? Mire, lo primero para que tengan claro, la unidad fiscal trabaja porque para eso nos pagan, como siempre digo, nosotros somos servidores públicos, nos pagan un sueldo para que trabajemos e investiguemos como corresponde, ¿no es cierto? Entonces hay que ser prudentes porque habrá que determinar si hay responsabilidades penales, qué delitos hay y eso es lo que estamos estudiando y estamos pidiendo una serie de medidas que se van a solicitar en el curso de esta semana, de la próxima y de las que siguen, pero con cierto tino adecuado. Es decir, saber qué solicitar, qué reglamentaciones hay en juego, qué normas hay en juego, si es necesario solicitar informaciones periodísticas, si es necesario solicitar alguna declaración, una o más, y todo eso va a determinar que realmente, desde el punto de vista legal, podamos decir si hay o no un delito. Hoy creo que es apresurado y eventualmente no haber ninguna imputación, por ejemplo. Son todas posibilidades, puede no haber un delito y pueden haber varios delitos, pero a ver, en principio hay que estudiar qué es lo que hay, no basta una sola declaración de alguien que dice que ocurrió algo y hay que ver qué es realmente lo que ocurrió o si hay una interpretación adecuada o no la hay. Entonces, esto es lo que hay que investigar correctamente. Y vamos a hacer, en eso vuelvo a repetir, vamos a ser prudentes porque está el buen nombre y honor de muchas personas y de funcionarios. Y aquí han ejercido su derecho a denunciar tanto los ciudadanos comunes como varios abogados del medio, como incluso la legisladora nacional, con todo el derecho dentro de una república. Así que eso se va a tener en cuenta. Se firmó, pero no se entregó. ¿Eso cuánto pesa? Justamente, si hay un convenio firmado y el convenio está dentro de las atribuciones legales del Poder Ejecutivo, corresponderá determinarlo administrativamente. Si era correcto o no, si hay un error administrativo, no toda cuestión que hay irregularidad debe ser necesariamente penal y habrá que determinar en su caso si no es solo una falla administrativa o supera. Por eso le digo, hoy nosotros solo podríamos opinar y nosotros no estamos para opinar. Eso le corresponde a ustedes por el momento. Nosotros estamos para asegurar que existan pruebas que justifiquen o una incriminación o una situación que no haya delito. Ahora, usted sabrá que en el medio también hay intereses políticos y hay muchos que se preguntan cuánto podría llegar a demorarse la justicia, sobre todo considerando que son varias las causas, se están denunciando entre ellos, el PJ denuncia al gobierno, el gobierno denuncia a Buenarico. ¿Cuánto tiempo, más o menos, se puede llegar a una resolución? ¿Por posibles imputaciones o porque simplemente no prospera ninguna denuncia? Mire, desde que estoy en el cargo de la jefatura, por eso le digo, nosotros actuamos de oficio, se dijeron que no íbamos a actuar, nosotros hemos intervenido como corresponde a derecho el día viernes, están las constancias en la experiencia. Vamos a seguir investigando, desde que yo estoy dentro de esta unidad fiscal, hemos, no diría que se han desempolvado, pero sí se han acelerado varias causas, incluso vinculadas a ex políticos o funcionarios mendocinos, y así vamos a seguir trabajando. Algunas de estas causas tal vez llevaban ocho, nueve o diez años, no será el caso de esta, vamos a trabajar para que esto sea rápidamente, que es nuestra idea, es mi forma de trabajo, y lo que le podemos garantizar a la sociedad mendocina es que vamos a hacer las cosas con transparencia, vamos a pedir toda la información que sea necesaria en los tiempos que sea necesario y que nos informen también, a veces las demoras no son desde la unidad fiscal, que además tenemos escaso personal, pero lo hacemos, sino a veces con el tiempo que demanda que se reciba o no se reciba una u otra información información y que además se cruce esa información después, con testigos, con la información periodística, con lo que se dijo, con lo que no se dijo, y que todo esto lleva un tiempo prudente para tramitarlo. Lo que sí le digo, esto no va a durar 10 años, como se ha durado en otras causas que hemos desempolvado para agilizar y llevar adelante, ¿no? No, claro. Doctor, en otros casos. A ver si nos puede desburrar o sacar la duda un poquito, usted que es experto en derecho penal. Hay un momento quiebre en todo esto que es cuando Bonarrico hace una entrevista en MZ Radio donde palabras más, palabras menos, él admite que el desembolso del dinero era a través de un acuerdo político con algunos funcionarios del gobierno provincial. Aventurando en un futuro, supongamos que Bonarrico es imputado o supongamos que tiene que declarar, no importa si en calidad de imputado o de testigo, y él niega esto. Digo, ¿qué declaración tiene mayor peso a nivel probatorio? Lo que él dijo espontáneamente en una entrevista en la radio o luego haberlo negado en la causa penal, en el expediente. Bueno, es buena la pregunta y creo que es hasta para un examen de facultad. Realmente, esta hipótesis que te hace, a ver, si una persona declara algo y luego se dice de ello, pues ningún valor tiene, es que se neutraliza. Ahora, habrá que ver si en el camino hay alguna otra prueba que justifica lo que se dijo primero o lo que se dice después. Este es el tema central. Es decir, a ver, para que se entienda, yo puedo decir de usted, estimado Sebastián Salas, que ha cometido un delito X y lo digo aquí ahora. Bien, ¿basta con que yo lo diga? No basta con eso, basta porque seré solo un testigo, habrá que acreditarlo con otros elementos, si no, podría decir, mire, me robó el celular, bueno, ¿qué pruebas tengo? Usted tiene mi celular, tengo una filmación, un audio, ¿qué tengo? ¿no tengo nada? Bueno, a ver, acréditeme, porque si no lo estoy difamando. Pero eso es en la teoría, habrá que ver qué pasa en el caso. Mientras tanto, la Fiscalía va a ver hasta dónde existe una realidad de lo que se dijo. Perfecto. Bien, está clarísimo, está la tarea por delante y vamos a seguirlo, por supuesto, muy de cerca. Le agradecemos mucho la amabilidad, doctor, muy amable. No, a ustedes, gracias. Ahí está, Fiscal Javier Pascua de la Fiscalía de Delitos Económicos de la Unidad, justamente, que está encargada de investigar ahora toda esta serie de denuncias.